Ok, muchachos, ¿saben qué es más divertido que ver enamorándonos en la tele? Verlos en vivo. Neta, y tocarlos y toda la cosa. Y yo los tengo ahí en mi cuarto. Acompáñenme. Está con nosotros Serrat, Rocío y Jeremy. Pase, pase, por favor, vengan. ¿Cómo están? Este foro es tuyo, le denme un abracillo. ¿Cómo estás, Jeremy? Deja sentir tu perfecta anatomía. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten estar aquí en La Resolana? Serrat, ¿qué está pasando en tu cuerpo en este momento? Por primera vez estoy feliz en el vivo. ¡Oh, lo logramos! ¡Logramos lo imposible! ¿Tú cómo te sientes? ¿Qué está pasando en tu mente y en tu cuerpo en este momento? Estoy muy nerviosa porque nunca imaginé estar tan cerca de Capi. Mira, me tiembla la voz, no puedo. ¿Tú no sabes ni qué está pasando? Yo no sé qué está pasando, pero como dicen en mi país, me relajo y coopero y ya. Tú nada más relajarte y cooperar. Te ha llevado muy lejos relajarte y cooperar. Lo que sí es que han tenido varios intentos en el amor. ¿Cuántas citas has tenido más o menos tú? Mira, no sé, yo calculo como unas de 20 a 30. ¿20 a 30 citas tú? No les he contado, no sé. ¿Ya perdiste la cuenta? Yo como 5 porque casi siempre bateo. O sea, eres muy exigente. Sí, muy exigente. ¿Qué quieres en la vida? Muy bien, muchachos. Estoy seguro que también han tenido citas muy incómodas, ¿no? Platícame, Serrat, ¿cuál ha sido tu cita más incómoda o la peor cita de toda tu perra vida? Pues yo creo que ha sido cuando un hombre no me dejaba hablar. O sea, hablaba de su vida, hablaba de su vida y yo ya estaba harta. Yo ya decía, ¿a qué hora se calla? O sea, y de verdad a mí me harta que hablen mucho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien también. Lo que pasa es que venía un poquito en el tráfico. Yo dije, no voy a llegar. Entonces, empecé a ver como los cálculos y algunos atajos y sí, sí, lo voy a llegar. Sí, te tardaste un poquito. Lo que pasa es que yo tengo un poquito de conocimiento de urbanismo. Entonces, yo logré como entrar en algunos atajos. ¿Pero tú venías en carro? Sí, yo venía en carro. Lo que pasa es que tengo, bueno, tengo tres coches. Sí, el primero lo compré yo, el segundo me lo regaló mi papá. Mi papá es arquitecto. Él tiene un título que es el mejor arquitecto de Latinoamérica. ¿Y por qué? Latinoamérica es como, es más o menos la parte de América que la base de su lenguaje es el latín. ¿Y cómo te llamas otra vez? Cerrat. Ah, Cerrat. Me recuerdo una vez que fui a la sierra. O sea, fuiste por mí. Una vez estuve viviendo como tres, cuatro meses en la sierra, yo creo, y me sentía como muy solo en aquel momento. Entonces, yo dije, debería conocer a alguna chava que sea así como tú. ¿Y tú hablas mucho? ¿Perdón? ¿Tú hablas mucho siempre? No, soy bastante tímido, la verdad, no confío mucho en las personas. Pero tú me dijiste... Me gustaría de verdad que tú me platicaras de ti mismo porque yo soy una persona que se interesa mucho en los demás. O sea, cuando estés confiada, cuando estés lista, platícame cuáles son sus prioridades. Para mí lo más importante es escuchar y que me escuchen. Entonces, cuando yo estaba en los brazos con ese pequeño oso, yo le dije, yo te voy a proteger y lo empecé a amamantar el oso. O sea, básicamente, yo no sé de dónde salió, estuve amamantando yo al oso. Te agradezco mucho. ¿Perdón? Eres un gran tipo. La neta, la neta. Pero bueno, es que aquí te escuchamos, ya te escuchamos. ¿Ya estás más tranquilo? Ay, gracias. ¿Ya pudiste escuchar? ¿Cuánto te debo? La peor cita de toda tu perra vida, mi querida, Rocío. La verdad, estábamos en cita y el tipo era súper intenso. O sea, estábamos hablando y no, o sea, invadía mi espacio, se me acercaba así y yo así, ¿qué pasa? Y yo así, ¿de qué onda? Entonces, me tuve que ir fuga, rápido. O sea... La llamada, ya sabes, de, ah, oye, me salió un compromiso, perdón, yo me tengo que ir. Ah, ¿hiciste llamada falsa? Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Todo bien o qué? Bien, bien. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, gracias por venir, ¿eh? Sí. Muchas gracias. No, no, todo bien. Qué bueno que decidiste venir. ¿Y de dónde eres? Cuéntame. ¿Perdón? ¿De dónde eres? Cuéntame. De donde tú quieras que sea. Ajá. Yo nací donde tú quieras que nazca. Y muero donde quieras que muera. Sabías que me tardo mucho pegándome el pelo y no me gusta que me agarres. Pero te queda muy bien, ¿eh? Sí, ¿verdad? Como el tuyo. Te queda muy bien. Ay, a ver, tócate tu cabello, te queda muy bien el tuyo. Tócalo tú si quieres. Ah. Tócalo tú. ¿Qué onda? No, nada. Es que lo que pasa es que me hice un tratamiento. ¿Checaro? Ah, ok. Oye, como que, ¿qué vas a hacer hoy? Porque yo ahorita tengo muchas... Voy a hacer lo que tú quieras. Voy a hacer lo que tú quieras. Ay, qué tentador. Oye, tengo muchas cosas que hacer hoy. Yo, la verdad, vine súper rápido. Tengo compromiso ahorita justo. De hecho, está sonando mi teléfono. Pip, 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 pip. Bueno, oye, ya me voy, ¿sabe? Espérate, no, espérate. Es que tengo un compromiso, espérame, ahorita voy. Espérate, una foto nada más, rápido. La foto nada más. Sale, ya. Oye, me estás desvistiendo. ¿Perdón? ¿Qué? Ya me voy, tengo un compromiso. Sí, sale. ¿En serio? ¿Ya? Que te vaya muy bien, ¿sale? Bye. Nos vemos. Adela. Yo creo que me quería besar, pero en la primera cita, ¿no? O sea, por favor, nadie bese en la primera cita, ¿o no? Un orgido, un orgido. ¿Alguien ha besado en la primera cita? Yo. Y yo virgen hasta el matrimonio. De los mejores chistes de la resolana en esta temporada. Impresionante. Qué bueno, qué bueno ser. Tú mantente así. Jeremy, ¿cuál ha sido tu cita más incómoda o más fea de la vida? Bueno, la más incómoda fue con una chica que me cité a ciegas a conocernos. Y resulta que la chica llegó súper linda. Ok, ok. Y va bien, va bien la cosa. Y cuando nos sentamos a conversar, resulta que esta chica era sordomuda. Y entonces no lograba comprender lo que ella trataba de decirme. Y entonces ella me preguntaba, por ejemplo, ¿qué hiciste el miércoles? Y yo, sí, sí, sí. Hola, bebé, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y eso que llegaste un poquito tarde. Me imagino que el tráfico, ¿no? ¿Sí? Qué linda estás, mi amor. Yo también, gracias. Yo creo que estás como apenada porque no me quieres decir nada. Y yo quiero escuchar tu voz. No, ¿por qué, bebé? ¿Por qué no me quieres hablar? No tengas pena, bebé. Ay, por favor. Bebé, pero háblame. A ver, ¿quieres que nos tomemos un café? ¿Sí? ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Con poca leche, mucha leche? Ah, ok. Sí, sí. Impresionante. Muchísimas gracias por ver la retolera. Abrázenme, por favor. Vengan. Continuamos con este gran programa. Cuidado con nuestros muebles virtuales, por favor. Mira, qué buena onda, muchachos. Ahora deja de entrar a la enfermera para que me vacune, ¿no? Porque quién sabe cuánta enfermedad traen estos, ¿no?